Estos problemas judiciales, estas persecuciones contra la gente que participó en Chavín de Huantar, ¿ya acabaron por fin? Sí, sí, terminaron. Han pasado tantos años. Como te digo, con las dos sentencias, Sala Nacional y Sala Internacional, ya terminó todo eso. Se pudo probar que todo estuvo dentro de lo normal, que fue una operación correcta y que es el derecho que tiene un Estado de poder defenderse. ¿Y usted cómo entiende que hayan peruanos como los señores de la ONG APRODE y que hayan estado tan encima de ustedes durante todos estos años? Yo supongo que ahora deben ellos, bueno, no sé si lo harán, pero supongo que después de tantas pruebas y todo lo que se ha visto, tienen que creer en la justicia nacional y en la internacional. Y supongo que tiene que ser así, y que todos deben aprender de esto. Pero en fin, está en decisión de ellos. Yo he visto después a Pancho Soberón, que era el dirigente principal de APRODE, ahora estaba en la campaña con Verónica Mendoza, lo vi dentro de su equipo. Bueno, muchas gracias, un saludo, un abrazo, una felicitación. Lo que hicieron ustedes fue realmente notable hace 19 años. Como entre los peruanos nunca nos damos méritos, pues esto es algo que debería tener unos monumentos por todos lados y deberían ser considerados como héroes del comando que cayó muerto, ¿no? Pero me imagino que en algún momento este país tan ingrato los reconocerá, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Por lo menos nosotros nos sentimos tranquilos con los reconocimientos como el que estás viendo en esta... Ustedes en Estados Unidos serían dioses. En Estados Unidos serían dioses. En otros países serían gente súper considerada. Acá en el Perú hay esa indiferencia criolla que es terrible, ¿no? Sí, sí, yo lo he escuchado de ustedes, de Philly Butter también varias veces, un gran amigo, una gran persona. Es que el peruano me gina mucho los méritos del otro, ¿no? Sí. Y fíjate, una cosa que es muy importante, ¿no? Esta operación se hace contra amenazas de cuarta generación. O sea, todas las que se están dando ahora, porque las de tercera generación, que son guerras entre estados, son más difíciles. Entonces, nosotros en el Perú tenemos un hito importante combatiendo este tipo de amenazas. Y las amenazas van a seguir viniendo. Ahora, a PRODE fue la ONG que le mandó una carta... Pero van a haber de otros tipos. A PRODE fue la ONG que le mandó una carta a Europa, ¿no? Pidiendo que no se incluya en la lista de terroristas en el MRTA por no estar activo, ¿no? Sí, así fue, pero no resultó al final porque la... Eso está pedido a PRODE, ¿no? A Europa, así que... Bueno, en fin, cosas que hay en la vida. Un abrazo, felicitaciones por este aniversario. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la llamada. Muchas gracias.